Realidad virtual para viajar al espacio, concurso de ajedrez, apuntar con el telescopio al cielo para contemplar el sol, la luna y estrellas, fueron algunas de las actividades que pudieron disfrutar los presentes en el Astro Camping 2023 en el Observatorio de Penanomé. Sí, efectivamente dos años haciéndolo de manera virtual, pues por pandemia y regresamos a la presencialidad y bueno, hemos tenido prácticamente más de 500 participantes ahora en el Astro Camping 2023, lo cual nos llena de mucha alegría y bueno, la verdad que las mismas personas son las que hablan por sí solas lo que están viviendo y eso evidentemente nos anima a seguir haciéndolo. Elba aprendió la hora en que puede tender su ropa al sol para que se seque más rápido y también a usar el telescopio correctamente. He aprendido mucho sobre las nubes, ya sé cuándo puedo tender ropa y cuándo no puedo tender ropa, no, pero bien interesante. Y muy, muy coordinado, muy amable la gente, está muy bien, muy bien organizado. Los niños y jóvenes fueron los que más gozaron en el Astro Camping en familia y con amigos. Sí, desde Chiriquí súper emocionada, es la primera vez que vengo y pues me interesa mucho aprender sobre el espacio y todas las cosas que nos puedan enseñar acá, así que muy emocionada. Ahorita mismo andamos haciendo la luna con las nueve mares e hicimos dos cráteres. Andamos usando el carbón con el algodón para que tome un tono así, hermoso, y me encantó este curso, la verdad. El Astro Camping lo realiza la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica, donde niños, adolescentes y jóvenes disfrutaron con sus padres y amigos de las actividades relacionadas a la astronomía. Desde Cocle, Nathalie Reyes, TVN Noticias.